Estamos en el sector de Casa Viva, haciendo la entrega a la comunidad de este puente, un puente para la vida, que conecta el sector de Casa Viva con el Centro de Integración Ciudadana. Aquí estamos también haciendo otras actividades en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios. Tendremos parque infantil, un gran parque infantil, tenemos la remodelación del parque principal, pero hoy estamos muy contentos de poder materializar este espacio que nos ayudará a seguir mejorando en la sana convivencia, en la paz, en la no violencia de este sector que tanta vida y tanta paz se merece. Estamos agradecidos, felices, contentos con este puente tan grande, tan maravilloso que no nos lo esperábamos, que fuera la magnitud que es, muy agradecidos con la administración ya que nos está cumpliendo. Este puente en realidad es una petición desde la comunidad a la alcaldía del señor Lilo Acevedo, porque sentíamos la necesidad de poder comunicarnos con el CIC y que los niños tuvieran más accesibilidad al CIC, ya que nos tocaba dar mucha vuelta y gracias a Dios hoy vemos que es el fruto y el cumplimiento desde la alcaldía municipal, ya que sacaron recursos desde Secretaría de Gobierno para hacerlo y podernos cumplir. Es un puente de madera inmunizada, un puente exclusivamente teatonal, de 9 metros de largo por 1,80 de ancho, con baranda protectora de 1,10 de altura, un puente que va a comunicar todo este barrio tan poblado del municipio de Gachí con el Centro de Integración Ciudadana. Queremos darle vida a ese espacio del Centro de Integración Ciudadana, que estaba un poco aislado de la zona comunitaria, y con este puente logramos ese objetivo para que se promueva la convivencia, la paz y la cordialidad entre todos los habitantes de este sector.